Pero esto también es Barcelona ayer, José Montilla, que tuvo que huir, salir de la manifestación. Algunos hablan de huir así como ven, aunque él lo niega, entre abucheos, empujones y gritos de traidor. No solo él tuvo problemas, también el portavoz del tío en el congreso, Josep Antoni Duran y Jaira Yagen, tuvo problemas. Tira te, le dijo un manifestante, él se encaró con él. Y también se encaró con él. ¡Halló! ¡Dios, yo creo que mi gemensamidad en esta sala, fungera! ¡We shall overcome! G-G-A-N-G-F-E ¡We shall overcome! ¡We shall overcome! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!